¡Muy buenas a todos chavales! Aquí estamos de vuelta en Micros y esta vez os traigo, compañero, un truco, un secreto que muchísima gente no lo sabe y pues el que lo sepa bien, ¿vale? Pero básicamente os traigo para el que no lo sepa. Esto, lo que os traigo aquí, pues va a molar, ¿vale? A lo mejor no es gran cosa, pero de seguro vosotros le van a dar un mejor uso, una mejor idea, ¿vale? Así que nada chicos, esto lo he estado probando en PC y no funciona, solamente en Pocket Edition, así que ya está compañero. En una esquinita voy a dejar la versión de PC para que vean que no funciona para nada. Así que bueno chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, no voy a hacer nada de spoilers, simplemente vamos a abrir un hueco de 3x3, ¿vale? Vamos a rellenar con arena de alma, ¿vale? Vamos a poner aquí alrededor vallas. ¡Madre mía! Esto se va a poner muy chungo. Así que bueno, luego de eso vamos a buscar cristal, vamos a necesitar cristal compañero. Por aquí la verdad que es bastante económico lo que vamos a hacer y muy muy guay, ¿vale? Nunca había visto algo así, así que nada, aquí no vamos a ver, no, aquí vamos a bajarle un bloque más. Creo que aquí está bien, ¿vale? Ahora vamos a tapar esto aquí igual, 3x3 y vamos a abrir un hueco aquí en el medio. Y en el medio pues vamos a lanzar la experiencia, ¿vale? A ver que me pongo para arriba, madre mía, ahí está. Vale, pues vamos a lanzar la experiencia. Vale, chicos, listo. Ya he lanzado la suficiente experiencia y mira lo que se crea. O sea, se crea como una... Mira, bueno, se han creado dos ahora, como una especie de fuente, ¿vale? Fuente de experiencia, obviamente no gratuita porque tú mismo la has creado, ¿vale? Y no sé, incluso te persigue, obviamente te va a perseguir a donde vayas. Así que está bastante guay sobre todo. No sé si la experiencia se desaparece, ¿vale? Estaría guay que no. Porque luego si tapamos aquí, ¿vale? Pues la experiencia pues no te va a tocar. A ver, vamos a tapar aquí, muy bien. Aquí tapamos también, vamos a tapar aquí también. Y voy a tratar de acercarme. Bueno, aquí ya no, aquí vamos a poner aquí, ¿vale? Muy bien. Vamos a poner aquí cristal, ¿vale? Y ahora sí nos podemos acercar y vas a ver que la experiencia, vale, se va a descontrolar. Esto se va a descontrolar. Vale, pero básicamente esto no se puede en PC. O sea, o sea, las partículas, es decir, tienen como vida, tienen como forma y guay está. Esto es un Glee, obviamente. A lo mejor lo quitarán para Pokken Edition porque en PC no se puede. Esto no se puede. Prácticamente la experiencia se dispersa y ya está. A ver, mira, me voy a acercar aquí. Y no sé si estoy obteniendo la experiencia. Que no, creo que no. A ver. No. Madre mía. Pues me la he comido. A ver si me sigue. Ahí viene. Vale, pues ya, ya, ya se ha caído al suelo. Y obviamente, pues se queda paralizada. Ahora si me acerco, mira. Esto está como bugueado, ¿no? Se queda paralizada en el suelo. Básicamente es un Glee, chicos, que lo puede hacer de esta forma. Puede hacer decorativo. Y está bastante guay, ¿no? Sobre todo para crear una torre así arriba que alumbre desde el cielo. Porque ya sabéis que estas partículas de la experiencia, pues, brillan muchísimo. Estos redonditos. Y estaría guay. O sea, se pueden hacer muchísimas ideas y básicamente funciona de esa forma. Así que, bueno, a lo mejor no se la enseñe muy bien aquí. Pero es eso. O sea, una fuente de experiencia bastante rara. Y se puede hacer con un Gleex que está ahorita en las nuevas versiones de Pokken Edition. Esto no se puede en PC. Y, pues, me pareció bien traérsela a vosotros ya de noche. Y, madre mía. Mira el zombie que ha aparecido aquí. Uno de los nuevos. Vale. Pues, nada, chicos. Yo voy a dormir. Y ahora sí que sí. Yo me despido. Y hasta luego. Reventáis el botón de like. Compartidlo con vuestros amigos. Sígueme en el Twitter que estará en la descripción del vídeo. Y ahora sí que sí, compañero. Ha salido el sol. Y yo que me voy. Hasta luego. Bye. Chau.